Estamos con el futuro portero del Real Madrid y tú me dices que quieres ser el portero de Zapriza y después llegaré a Liverpool a Liverpool entonces, ¿qué creen? vamos a hacer sus sueños realidad ¿qué es lo que tú querías? el portero del Real Madrid ¿qué querías? unos guantes unos guantes del Real Madrid y tú también querías unos guantes del Real Madrid hazte para acá, para la cámara un saludo allá a tu mamá y a tu papá que te están viendo allá hola entonces, cuando tú entonces, ¿qué crees? tenemos los guantes del Real Madrid ¿qué vas a hacer tú cuando ganes plata? ¿me vas a regalar un carrito a mí? a nuestro tío bueno, entonces, felicidades y a seguir practicando mucho y para el tiempo, hágase para acá un saludo allá a todos los que están por allá viéndonos, a los abuelos allá en Limón y ahora y ahora, lo que todos estamos esperando los guantes del Real Madrid por el momento ponme a ver la cámara, vean no se ríe por el momento, solo un par de guantes hay entonces, tienen que compartirlos para mientras ¿está bien? ¿está bien? para mientras traemos un par de guantes y aquí no se juega ya traemos los guantes del Real Madrid ¿quién se los va a poner? hijo de tu madre aquí, aquí, párese hijo de tu madre ahí están los guantes del Real Madrid hijo de tu madre póngaselo, Gineva ahí está, compa ahí está estos son aquí saludos, saludos esa de allá hey, Gineva, vuelve a ver a ver, para acá saludos, póngaselo bueno, póngaselo bonito este va aquí ajá, ahí póngaselo son los guantes del Real Madrid, papá este va aquí ¿qué? póngaselo, playo ahí está ahora, pues ahora ya puedo atajar párate, madre entonces, un saludo a todos los que nos están viendo allá ahí está, enséñale la cámara los guantes del Real Madrid linda, papá ahora sí aquí, aquí, párese ahí diga, los guantes del Real Madrid guantes del Real Madrid